It's your boy and then we back with another video 20-30 and um, yeah, man. If y'all hit that button hit that button little soft shit to the video You know it's a joke, it's a joke. Thank God... gracias a Dios gracias a Dios que lo digo felizmente gracias a Dios que los amigos míos nunca me han hecho ustedes saben, algo así yo todos los amigos míos yo trato de tratarlo igual y la mayoría de los amigos míos los conocemos desde el middle school, que eso es 6 grados, son 6, 7, 8 la mayoría de todos nosotros fuimos para el amigo bachiller ustedes saben que es lo que es la mayoría de los amigos míos son desde chiquitos, yo le agradezco a Dios que me conectó con gente con gente que lo que es, ustedes saben porque yo nunca he pasado con algo así, que con un amigo me hizo algo por atrás ustedes saben, yo no he pasado nada de eso todavía, entonces tú sabes vamos a seguir orando y no salgo y cada vez que salgo salgo prepotente estoy viviendo en el presente con mi comida no inventes pa con castillero no salgas de enfrente mi pantero dejo en la frente me sentí a Pinky me le dieron muerte ay manito quiero verte vuelve que tú no lo es fuerte no te saco de mi mente me le dieron como vente se nota que esto no es el tipo de canciones de él no fue ni se nota no es el tipo de canciones de él Salir de frente, salir de frente, a veces es lo mismo, corría 110 que corría 120, yo era un niño inocente, la calle es lleno diente, a veces es mejor tú frenar en tú solo que frenar con gente, que más quiere que te cuente, si lo que estoy roto, lo noto, los panas te la están jalando por el mismo toto, lo tuyo te lo están comprando pa' que manden la ubicación con tu foto, si te ven forrado te arroban después tu ley es de cuando tú estás roto, cuando tú estás roto, no aparece cuero, no aparece coro. Manito no hay coro, que te dejan solo, que te dejan solo, que te dejan solo, si no hay pa' los monjes, si no hay pa' el malboro, manito no hay coro, que de tu mismo coro te quieren dar rolo. Ah damn, si me imagino lo que le, lo que le pasó, esto aquí, le pasó a el amigo, manito no hay coro, que de tu mismo coro te quieren dar rolo. Damn, I repeat on him, I repeat on him, man, yo ustedes saben que lo que decimos no tengo que decir mucho, damn. No fue la canción más larga, pero la canción fue buena, dude. Se nota como, se nota, se nota que es el tipo de canciones No es el tipo de canciones que la hacen, ustedes saben Pero señor, no tengo que decir mucho, ustedes saben que lo que Como ustedes saben, señores, estamos camino para Como ustedes saben, estamos camino para 7000 Ustedes saben, que no le dan su botoncito Dan su botoncito, vean, hablan morir, tamén Subtitulado por Jnkoil Contrabegadento